Amigos, ahora sí con Pochomón, ya estamos yéndonos, viendo las últimas partidas de hoy. El lomo, señor, el lomito, el ícono de La Habana, mirá cómo se viene frotando las manos. Le vamos a dar de comer al Corilla. Se le escapó el novio hoy, que tenía casi... Fido Dido, señor. Sí, lo vamos a dar ahora. Queremos felicitar a Fido Dido por esa novia que nos mostró, la verdad. La novia de dos patas. Muy bien, la novia de Fido Dido. Muchas gracias. Este va para ellos, vean que... Este partido se lo dedicamos a la novia de Fido. Así que dejáte perder porque yo no quiero quedar pegado. Hay que bajar y luego... Bueno. Lomo, yo te voy a explicar unas cosas. Díjame una, vos. Yo te voy a explicar unas cositas que vos no sabés muy bien. Y yo te voy a dar lo que es tuyo. Mirá cómo te están conversando, Lomo. Ya de pico, re. Saludos para Vicheguaco, Garcilaso, Zula y Man. Juega bien, cojones. Mirá cómo te conversas, Fido. No te vayas a cagar como la que te gané recién. No seas tan cagón. Lo único que te digo, cojones. Es la que le salga a ustedes los cojones. Toma, cojones. ¿Y eso qué hace eso? Dale, dale, dale. Pero qué garbantulia. Esa, cállate, cállate. Todos con un golpe. Todo es al golpe, amigos. Todo es al golpe acá. Cállate, cállate. A él le gusta que lo golpeen. Bueno, se entró a patarrar, ¿eh? Solito. Solito. Toma, cojones. ¿Vale acá? Solides. Solides. Solides, solides. Solides. ¿No cayó algo, pá? Cayó, sí, pero no lo había visto. ¿No quiso? No, quiso. No, no quiso. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, cara. No te vayas a meter ahí. Ahí, muestra. Pero se metió en el hueco la muerte. ¿Y después? ¡Ah! La asalación maldita. No es pa' ir, cojones. Toma esa, cojones. No, no me puede. ¿Cuánto? ¿Y ahora? No puede ser esto. ¿Es 73 juntos? No sé. Vamos, va, va. ¿Es 73? ¿Es que subo esto? ¿Es que subo esto? Vamos, vamos, vamos. Vamos, a mover las cachas. Vamos, te ataco el caballo ahí. Es mentira, cojones. ¡Toma! Mirá lo que pasó acá. La partida que dijo Fidodido. Se comió una garbantuñada. Se lo fue al carajo. Mirá cómo se ríe el lomo. Es un infeliz. Va a jugar conmigo, que soy el psiquiátrico número uno. Muy bien, lomo, muy bien. Se la lleva para La Habana, lomo. Esta gran partida, viejo. Está loco.